Esto para esta semana. Y sobre imágenes les contamos lo que sucedió ayer en Anta. Primero, un recuento de cómo fue el aeropuerto de Anta, esos terrenos, después del terremoto de 1970. Miren ustedes, es una verdadera joya que hemos encontrado en las redes sociales. Así estuvo el aeropuerto de Anta en los años 70 después del terremoto. Hay otra imagen que nos permite graficar y gracias al archivo de Jaime Soriano. Allí está, por ejemplo, esta imagen linda, esta imagen que nos evoca hace más de 50 años atrás. Miren ustedes, eran campos de cultivo y ahí se visionó la construcción del futuro aeropuerto, no solamente de Carua, sino que iba a dar acceso a toda la zona sierra de Antas, como efectivamente sucedió. Hay otra imagen también del mismo comandante FAP, Germán Arias Graciani, encabezando, visionando, disponiendo los terrenos. Felizmente hubo una familia que donó los terrenos donde ahora se edifica el remozado aeropuerto de Anta. Bien, ahora, lo que sucedió ayer, bien, ahí estamos al mismo comandante Germán Arias Graciani encabezando todos los trabajos iniciales. Finalmente el aeropuerto de Anta lleva su nombre. Ahora, bien, lo que sucedió ayer, vemos impresionante, impresionante. Hemos visto las reacciones en las redes sociales, desde memes hasta comentarios ridículos, comentarios hasta insultantes, denigrantes. Manifestando, por ejemplo, tanta fiesta, como si nunca hubieran visto un avión. No, no se trata de eso, no se trata de eso. Hay que ver el tema y su verdadero contexto. Y el contexto nos indica que ayer se reiniciaron los vuelos comerciales al aeropuerto de Anta. Vemos ahí otra imagen, por ejemplo. Esto es apenas el inicio, el inicio de lo que tiene que ser en el futuro. Ahora, no van a venir turistas con simplemente los vuelos. No, hay que darle condiciones, condiciones de infraestructura, condiciones en recursos humanos para que los visitantes puedan sentirse cómodos y seamos una zona, en este caso la zona sierra, una zona que acoja a los visitantes, no que expulse con el maltrato, la informalidad y todo el desorden que lamentablemente todavía seguimos. No van a venir turistas si es que seguimos en la informalidad, no van a venir turistas si es que continuamos en el desorden y no van a venir turistas si es que los gobiernos locales también no hacen lo suyo. Dirán, no hay presupuesto. Claro, nadie tiene presupuesto suficiente, pero para eso está la capacidad de gestión de los alcaldes. Pueden realizar la figura de la mancomunidad perfectamente. Entonces, estamos contentos, estamos felices, sí, independientemente de quienes hayan gestionado, quienes hayan acelerado este escenario. Claro, nuestro reconocimiento al gobernador regional que se puso la camiseta y trabajó intensamente, porque también este proyecto no es nuevo, no es nuevo, tiene más de tres años y medio. Entonces, las anteriores gestiones también conocieron el proyecto, pero no se sumaron a los esfuerzos. En la actual gestión, sí, y hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo a él, al gobernador regional, Joaquín Noriega y a todo su equipo. Ahora, retomando lo anterior, por eso nosotros exigimos, en voz alta, exhortamos a las autoridades quienes manejan recursos económicos para que este punto inicial del reinicio de los vuelos a Lima-Anta, Anta-Lima, se complemente con un trabajo efectivo, con un trabajo resuelto que tienen que desarrollar ellos, porque manejan recursos del Estado. Quisiéramos ver, por ejemplo, una vía a Yanganuco, pavimentada, una vía a Parón, pavimentada, una vía a los Conchucos, pavimentada. Si eso hacemos, seguramente estaremos mejorando el futuro de nuestros hijos, de nuestros hijos. Pensemos en ellos. Hay que darles el porvenir y hay que darles las condiciones perfectas para que ellos nos tomen la posta y verdaderamente explotemos toda la belleza natural. que hemos tenido, o que nos ha dado la naturaleza. Es realmente impresionante lo que vimos ayer. Justamente, veamos un primer video, señor director Lincoln Warack, sobre cómo aterrizó el primer vuelo, la primera nave comercial al aeropuerto de Anta, en esta nueva etapa y en este nuevo capítulo. Bien, allí está. Está plateadito. En este cielo impecable, azul, y con un tiempo realmente maravilloso, vemos allí al avión que está trasladando la primera tripulación. Luego de tanta espera, allí está el avión. Hay mucha expectativa de todos quienes estamos aquí, autoridades, invitados, personalidades importantes. Y de esta manera se inicia el primer vuelo, es el arribo del primer vuelo, que esperamos sea prolongado y sostenido a través de los años. Ahí el sol alumbra la primera nave y está a pocos segundos de tener contacto con la pista de aterrizaje. Allí está. Centenares de personas, invitados, autoridades, están aquí. Ahí está. Ahí, advertimos mucho más cerca ahora y por fin estará pisando suelo ancashino, suelo de Anta, provincia de Carros. Allí está. Señoras y señores, allí está el primer vuelo en LATAM, Perú. Bienvenidos. Bienvenidos. Un capítulo importante, vemos ahí en toda su dimensión, a la primera aeronave LATAM, Perú, con el logo de Antas. Bueno, se apresta a ingresar a la esplanada para poder, cuidado, proseguir con el desembarque de pasajeros. La nave lleva el logo de Ancas. Así es. El logo de Ancas estará paseando no solamente a nivel nacional, a nivel internacional. Y qué bien, qué bien por Ubaraz, qué bien por nuestras futuras generaciones. Y nosotros sentimos realmente muy contentos, muy privilegiados y brillosos de que luego de tantos años, imagínense, todas las ciudades del interior del país tienen cuatro o cinco vuelos, Ayacucho, Huancayo, pero en Cusco más de treinta vuelos diarios, diarios. Entonces, claro, hemos tenido una etapa de oscurantismo. Autoridades que no tuvieron la visión correspondiente de generar, de gestionar, de llamar, de tocar puertas a la empresa privada, porque esta es una inversión privada. Bien, justamente veamos ahora las declaraciones de un directivo de aeropuertos del Perú que hace un breve recuento de cómo se inició este proyecto, que finalmente tiene ya cuerpo propio, tiene un futuro propio. Y este proyecto se inició hace tres años y medio atrás. Veamos un fragmento. ...que tuvimos con Manuel hace, ¿cuánto fue Manuel? Hace tres años y medio atrás, aproximadamente, en donde nos sentamos. Y los dos nos pusimos una meta, sacar este aeropuerto adelante para que un A319 y un A320 pueda entrar. Sobre la base de ese trabajo, que ahora, nosotros, Manuel y yo, estamos acá dando la cara, pero no tienen ni idea de la gente que ha estado atrás trabajando. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todo el equipo de aeropuertos del Perú y toda la gente detrás también de Manuel que hizo esto posible, porque gracias a ellos es que nosotros hoy estamos acá en el aeropuerto. Yo recuerdo esa historia hace tres años y medio atrás, cuando con Manuel tuvimos esta idea, este sueño, este sueño que hoy para nosotros se ha cumplido. Trabajamos duro, pero no solamente fue una iniciativa entre Manuel y yo. Acá hubo un trabajo arduo, continuo y en equipo, no solamente con el gobernador, sino con el ministerio, con los gremios asociados, con otras empresas, con Antamina, con muchos gremios que colaboraron para que esto hoy sea una realidad. Así que, bienvenidos. Y la última historia que les voy a contar ya es una historia personal. Hace 40 años atrás, el primer destino que yo visité en provincia con mi padre fue Ancash. Y yo quedé enamorado de Ancash. ¿Qué iba a pensar yo que 40 años después la vida me iba a dar la oportunidad de poder conectar esta zona vía aérea? Es muy... Sí, así es. Muchas historias, seguramente. Ahora, nuevamente retomamos el tema. Las autoridades, por favor, desde el alcalde de Anta, distrito que se encuentra justamente en el aeropuerto de Anta, tienen que mejorar la presentación de sus atractivos. Ahora, pensemos ya en una vía alterna. De repente, la de Taricá hasta Margará. Hay que pavimentarlo porque ayer vimos realmente el espacio para el estacionamiento de los vehículos quedó totalmente reducido. Totalmente reducido. Ahora, por ejemplo, los taxis que van a ingresar al aeropuerto deben ser totalmente acreditados. No cualquiera puede ingresar. Por lo menos, los taxistas deben conocer algo de inglés para empezar. Para empezar. Ahora, también el ingreso a independencia tiene que ser motivo de debate y motivo de análisis para que se puedan buscar vías alternas. Porque imagínese usted con los vuelos directos que se anuncia en agosto, en las mañanas, al mediodía y en la noche, independencia, el acceso se vuelve un caos total. Un caos total. Imagínese desde el Hotel Huascarán hasta la Plaza de Armas, por lo menos se invierte 20 o media hora. Y eso es realmente un hecho que nos preocupa y nos debe preocupar. Todos a mejorar. Autoridades, personas, todos. Porque de lo contrario, esto puede ser un ensayo más. Lo cual, obviamente, nadie quisiera. Queremos vuelos sostenidos, permanentes. Para que el turismo se reactive. Obviamente, ese es el compromiso. Hagamos ese compromiso. Seamos autoridades o no. Pero ese tiene que ser el compromiso de todos. De todos. Y hubo fiesta ayer, por supuesto. Fiesta porque las provincias del interior llegaron hasta el aeropuerto, la esplanada, y mostraron toda la belleza que tiene Ancas. En verdad, Ancas es una región diversa. No solamente en el paisaje, sino en las manifestaciones folclóricas, las estampas diversas. Veamos un pedacito, por favor. Bolognesi, Gaita, el Inca y sus vallas. Provincia de Bolognesi, muy bien. ¡Qué lindo! Vamos a conversar con el Inca. Inca, amigo, a ver. Bolognesi presente. Así es, amigo Nilton Bolognesi, la delegación de la Municipalidad Provincial, se hace presente en esta reapertura del aeropuerto de Anta, con nuestra danza, el baile tradicional, que es las payas, el Inca, el Capitán, el Rumiñahui, el Abanderado, que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación desde el año 2018. A propósito, también ya se acerca el 30 de agosto, Chiquián. Así es, estamos en la víspera, invitamos a todos los turistas nacionales y del extranjero para que puedan visitarnos del 28 de agosto al 4 de septiembre. Chiquián, Bolognesi, qué rico, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Estamos apreciando justamente a las payas, la fiesta de Bolognesi, Chiquián, 28, 29, 30 de agosto. Muy bien, agotamos.